Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Deteniendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño Venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre Para siempre No puedo evitar Ya te de menos Mientras estás La mano a mi tiempo Y te vas Yo siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo Sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno Por Madrid Las noches enteras Sin dormir La vida se pasa Y yo me muero Me muero Me muero Por ti